Por este menú específico, uno va a estar pagando con sus ideas y estas ideas tendrían que ser ideas para mejorar el Centro Histórico de Asunción. Y les voy a dar una servilletita, ustedes me anotan la mejor idea que tengan para mejorar nuestro Centro Histórico de Asunción. Gracias por ver el video.